¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y esta vez estamos estrenando esta serie de Bob Esponja Salvando a Bufondo de Bikini rehidratado, como chingados, ¿no? De una vez, muchachos, ya teníamos este juego pendiente desde hace tiempo Y de hecho creo, no me crean mucho, muchachos, pero este lo alcanzamos a jugar todavía en su versión original Que si no estoy equivocado está para el Play, ¿no? El Play 2, supongo Y creo que sí, por ahí le dimos ahí su oportunidad, muchachos Así es que será un poco... O sea, nada más lo probé, ¿no? Tampoco lo acabé así que digas, no manches, estuve todo el tiempo ahí jugándolo hasta que se acabara todo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos son objetos brillantes, son muy valiosos Ya los agarré todos, muchachos, pero bueno, entonces... Perfecto, perfecto Entonces podemos hacer un buen de cosas, ¿no? Con ellos Primera escenita aquí, muchachos Y ya estamos viendo un buen de cosas Bob Esponja no deja de hablar, el cabrón Creo que ya podemos entrar Sí, sí, mira nada más ¡Oh, los pagas! ¡Ah, mira nada más! O sea, estos sí se gastan ¡Qué buena onda, qué buena onda! O sea, que vamos a tener que estar al pendiente, muchachos ¡Al full! Tenemos que estar viendo todos y cada uno de los lugares Mira, aquí ya podemos abrir esta parte ¿Me vieron? Sí, mira, recuerdo los calzoncillos que eran como los... La vida Vaya, tenemos tres calzoncillos de repuesto, muchachos ¿Saben lo que quiere decir eso? Simplemente... ¡Aja, la baraja! Que cada que nos pegan como que nos gana el susto, ¿no? O algo así Porque imagínense ¿De dónde venimos? ¡Oh! ¡Ey! ¡Abre tú! ¿Cómo se abre esa chingadera? ¿Señor me puede decir cómo se abre eso? ¡Ah, los calzoncillos! ¡No! ¡Esto! ¡Esto! Bueno, está bien, está bien, muchachos Está bien Tenemos que revisar la casa todavía Mira nada más Es como fiel a la casa de Bob Esponja, muchachos Aquí donde han pasado muchos de los capítulos Que queremos y amamos, cómo no Y entonces Es donde guarda sus viejos cómics Este juego, muchachos Está muy tranquilo Está muy relax Está como para Para dejar al lado el estrés Después de andar jugando series Que no manches, muchachos Que nos tienen Como locos aquí, muchachos Así que este juego básicamente Bueno Que no canto victoria Yo siento que también puede tener su grado Su grado de dificultad Así es que lo más seguro es que mejor Ahorita Ahorita nos callamos ¿No? Ahorita nos callamos ¿Qué tal si estamos ante una situación De la cual no vamos a hablar? ¿Qué tal si? Si de repente se pone loco ¡Oh! Un calcetín ¿Cómo hago eso? A ver ¿Cómo hago eso? Hop No Ok Enseñenme por favor Demonios Ahora al revés Tal vez Pero es que me marca una X abajo A ver Vamos a caer Con fuerza Bueno aquí Con fuerza Pero primero atínale Quebrón Ay wey Entonces ¿No disparo? ¿No hago algo? A ver ¡Ja! ¡Qué bonito! ¡Ja! Demonios Creo que soy Soy fan de Boa Esponja Muchachos A ver Un botón ¡Ah! Ya Perfecto Ahí está Muchachos Tienen que probar Todos los malditos botones Esa pelotita ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O qué? Ah Perfecto ¡Oh! ¿Ya vieron? Demonios Ese calcetín Tenía algo que ver ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¿A dónde carajos? ¿Jalamos? ¿Dónde están? Ah ya los vi Tranquilos Tranquilos Muchachos Este juego Ya les dije Que es para relajarnos Ay no la cajes Ahí está ¡Vámonos! Patricio debe de hacer Ya me lo dijiste Dijiste que Patricio Ah chingas Sigue el tiempo Pues yo me largo Antes de que saca el tiempo ¿Qué tal si explota esa madre? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hemos salido al bendito fondo de bikini O al menos una de las colonias de fondo de bikini ¿No? ¡Ah caray! Plankton ya anda acá haciendo un desastre por el lugar Pues luego le preguntamos ¿No? Vamos a ver qué transa ¿Qué pasó mi buen Plankton? ¿Cómo estás? ¡Órale! Ya lo desmayé muchos mianos Perdió ahí el conocimiento ¡Vámonos al demonio! Aquí yo creo Mira el amigo Burbuja ¡Qué buena onda! He venido a echarte una mano Burbujeante Amigo Burbuja ¿Cómo chingados no? Ah ok Perfecto mi buen amigo Burbuja Lo único que tengo que hacer es deshacerme de esos robots Ah sí claro He pasado demasiado tiempo en el bote de jabón ¿Por dónde iba? Lanzamiento de burbujas Ah mira eso me vendría bien Ah perfecto Perfecto Ya lo que Sin querer lo descubrí mi amigo Burbuja Sin querer aquí lo tenía eh Yo creo que aquí Ah chinga ¿Por qué desaparecen esos? ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¿Qué pedo con eso? ¡Oh shit! Explotó Le valió madre Ok ok ¡Oh! ¡Me voy a morir muchachos! Ahí está Don Cangrejo Vamos a hablarle Y dejarlo en visto Vámonos al demonio Es que la neta Este juego si te la pasas hablando A ver qué Activar el pulso B Ok Ah venga venga ¿Quién salió? ¿Qué pasó? ¡Oh! En la casa de Patricio muchachos En la casa de Patricio sale el Sale esta madre que no sé dónde nos va a llevar ¡Ah! La casa de Calamardo ¡Demonios! ¡Oh por Dios! No sé si va a ser así de sencillo eh Como que está muy fácil ¿no? ¿No creen? ¡Ah! Tengo unos calzonzotes Piches dorados ¡Weeps! Ok Perfecto ¿Y esta madre qué pedo? Ah es por abajo Es por abajo muchachos Sí Ya lo vi del amigo Burbuja ¡Oh! Perfecto Y yo ya me quería alargar ¡Ah chingando está la casa de! ¡Ah! Acá está Acá está Acá está No puedo correr Déjenme correr cabrones Déjenme correr ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Venga vámonos Vámonos Písale Písale Les digo que no creo que sea tan fácil muchachos Porque A la madre ya se me está acabando hasta el pinche tiempo Porque Luego estas madres se me complica ¡Oh! Ahí está Ahí está Ya con esa abrimos un pinche lugar ¿no? Algo así ¡Oh! ¡Atrás se ve un barco! ¡Mietos! Cinco necesitamos para irnos en taxi Solo tenemos dos Pero este taxi es gratis creo A ver vengan acá Los voy a necesitar después ¡Los vayamos! Venga Vamos al campo de medusas O algo así ¿no? ¡Oh! El campo de medusas Las hondiantes praderas verdes de los campos de medusas Un lugar para disfrutar de la naturaleza En estado puro con alguno que otro picotazo Ya nada más ¿Por qué? ¿Qué hace? ¡Ah! Ya Que Plankton había hecho todo un desmadre para llenar de robots Y eso ¡Obviamente! Para robar la Esta madre de ¿Cómo se llama? La fórmula muchachos ¡Adiós! ¡Nicanor! ¡Pobrecillo! ¿Por qué los juegos los maltratan tan feos? Si en la vida real Caramar lo hubiera dicho así como de Como de Yo nunca iré a ese maldito prado de Medusas No estoy bien Cabeza de Percebe Ok No estoy picado por todas partes Hay que tratarlas aplicando una capa densa de gelatina De rey de medusas O sea ya te chingaste si no hay rey medusas Venga No hay problema Vamos a hacerlo demonios Calamardo Confía en mi Mientras te doy un Golpecillo acá de De amigos Venga muchachos Ah mira ahí hay una Esa era doradita Me confundí Pensé que era como una onda de Mario 64 Donde tenías que agarrar esas madres Pero creo que aquí lo que importa son las Este Espátulas ¿No? Así que vamos bien muchachos Vamos bien Vamos bien Ahí está un pinche Robotsito Ah la madre Me iba a madrear esa cosa Estoy llenito Ah no Oye me hubiera tocado Me hubiera muerto Que tonto No manches Aguado Aguado con esto Esta madre Ay que pedo Cuidado con esto Que onda con esto No wey No sirve para nada Ok Ah mira hay una de esas Que buena onda Lástima que no tengo nada para arrojar Creo que después Te dan un ataque especial O sea te dan algo para arrojar esas madres Pero vamos a A lo que nos truje Chencha muchachos A lo que nos truje Tenemos que conseguir Quítense ¿Qué chingas es eso? Ah ven Sí quítense Quítense ¿Cuántas tengo? Ah tengo un chingo Sí 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 Construye el puente Anda la osa Perfecto Un pinche avión marino ¿Cuánto habían visto a Sabade? Solo en SpongeBob Muchachos Solo en Bob Esponja Una serie con Que tiene Lo mismo de real Muchachos Que Un billete de tres pesos Así se los digo ¡Ah güey! ¿La agarré? A ver Oye sí la Pues sí tengo una Una A ver Ya les dije que ¡Ah cabrón! Me está persiguiendo esa madre Espérate A ver Aguado Es que sí le da miedo Al pinche Esponja Al Bob Esponja Disparo Es que Estoy agarrando Medusas Pero no 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 las No las arrojo Ni nada Seguramente Ay cabrón ¿Dónde me vine a meter? Aguado Aguado ¿O las estoy matando? Qué feo Si las estoy matando Muchachos Ay cabrón Ay Rayos Sabenlo Cuando veo este tipo de juegos Lo que pienso Deberían de rehacer Una especie de Mario 64 Con estas grafiquillas Muchachos ¡Ah! ¡Garry! Ahí estabas ¿Qué chingas es eso? Gary ¿Qué me quieres enseñar? Voy a hacer Puenting ¿Así le dicen al Ponji? ¿Así se traduce Ponji? Jump Mira qué loco Sí Pues literal Es como Como Mario 64 Muchachos Que tenemos que Que agarrar este Esas madres ¿No? Las de esas doradas ¿Cómo le hago? Esponja ¿Cómo? Tengo miedo de aventarme Y que me rompa la madre Muchachos ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está esa madre! Ya la tenemos Muchachos Tres ¡Oh! Ya vi algo ahí Vi un calcetín Vi un calcetín ¿Puedo soltarme ahí? ¿Algo? No ¿verdad? Creo que no A ver ¡Oh! 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 No puedo soltarme Ahí la tenemos Muchachos Ya la tenemos La primerita De este pinche mundo Lo bueno es que no te saca ¡Ah! Sí puedo aventarme ¡Yuuu! ¡Qué pacho! ¡Calcetíncillo! ¡Pillo! ¡Cómo no! No sé para qué sirven Supongo que se las tengo que dar A Patricio ¿Pero qué no? ¿Patricio quiere un personaje jugable? ¿O algo así? Creo que sí, ¿no? ¿O me estoy confundiendo de juego? Es que también, muchachos Piensen que hay como 278 juegos De Bob Esponja, ¿eh? ¡Hay un chingo! De hecho, no hace mucho Sacaron que en un juego web De esos que vienen En la misma página de Nickelodeon Esas madres Que había como que Un secreto rarón, ¿no? Que había un güey La verdad no recuerdo Cómo se llamaba Pero tenía esta cara ¡Eh! Se ve bien pinche horrible ¿Ya vieron? No sé qué tranza Con ese güey Pero se veía Bastante creepy Pero al final Creo que solamente Era como un Lo que se le conoce En el diseño De los videojuegos Como un dummy ¡Ay, cabrón! Que se me mató O sea, para rellenar espacios Para... Pues ya saben, ¿no? Para ponerlo Mientras Este... Acomodan bien Este pedo, muchachos Creo que será su función Creo que será su función No me crean mucho La verdad Pero eso Eso es lo que más o menos Ahí se cuentan Las malas lenguas ¿Verdad? Mierda, ¿ahora dónde chingas vamos? Ah, para allá, para allá Entonces, sí Hay como que esas cosas creepy También No me acuerdo En otro de los juegos Pero creo que este era De Game Boy Advance Había algo ahí raro, muchachos De eso sí, la verdad Ya no No recuerdo Qué demonios era Si era algo prohibidón O simplemente Algo raro, ¿no? O de esas cosas creepy Que te encuentras ¡Véjalo en paz, cabrón! ¿Qué te pasa? Así no lo vas a ayudar Ve a ti Está loco ese cabrón Trae un jamón virtual ahí ¡No lo, no lo mates! Ven aquí, cabrón Ven aquí, perro Ándale Ni lo que me duró, muchachos ¿Qué pasó, chavito? ¿Eh? Reacciona, chingado Te estoy hablando, carajo A ver Órale, cabrón Ni las gracias, hijo de su madre Ni las gracias Yo creo que lo dejó Bastante madreadón, ¿no? Órale Órale, perros Venga Yo sigo coleccionando ¿Cómo saben estas madres? Este Medusas Pero la verdad no Ah, jalabaraja ¿Puedo ir hacia arriba? A ver Espérate, espérate, espérate No No puedo ir hacia arriba, muchachos Uy, güey Tenía miedo de caerme Si no voy para atrás, muchachos Voy para atrás Venga, ahora ¿Para dónde es nuestro próximo objetivo? O sea, aquí va a haber Un chingo mil de esas espátulas A ver ¿Dice por aquí algo? A ver A ver, no No dice nada A ver Tres espátulas Una ¿Qué chingas? Es un condimento, creo De cero de uno, muchachos Baja la baraja Y hay algo ¿Bajaré? ¿Bajaré acaso? Ah, vamos a ver Sí Para eso estamos aquí, muchachos Si puedo volver a subir Ya la armamos Oye, hay muchos de esas madres rotos, ¿no? Pues no veo nada No, mejor las hay que asegurar Y después le damos Una segunda vuelta, muchachos ¿No? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, demonios? No hemos hablado hasta ahorita De lo que Ah, cabrones, son azules Pues no hacen nada, ¿no? Yo sigo viendo Que se madrean igual Así que Continuamos con esta onda No hemos hablado De lo bonito que se ve el juego, muchachos Si de por sí Es como el del Play 2 O Xbox O ambos Se veía bastante bien, ¿no? Y ahora Ah Hay un secretillo O sea que tengo que fijarme En esas madres Bien, demonios Espérate Ahí hay una ayuda Ahí hay una ayuda ¿Qué tranza? ¿Qué dice ahí? Esto es Pring Bob Esponja y Patricio No saben nadar Así que Bueno Así que no dejen Que caigan al Pring Ah, ya O sea, es como una versión Eh Más densa que el agua O algo así Algo así Pues mira Qué buena onda, ¿no? Lo que Dentro de todo su desmadre Hay física Ah, no Hay calzones Estamos llenitos de calzones Muchachos Ustedes no se preocupen Por esa onda ¡Órale! ¡Al demonio! Piche robojamón Ah, jalabar Ah ¿Están viendo lo mismo que yo? A ver Espérame, espérame Eh Ah, no Parecé que era un cofre Venga Ya vi el camino Ya vi el camino, papi Ya vi el camino Ay, cabrón Ya me iba a caer Con permiso Con permiso Les decía que el juego Lo hicieron bastante bonito Estaba muy bien logrado antes ¿Sabes? ¡Ahí está! Perfecto Otro pinche de ese No sé pa' qué chingar Lo queremos Pero ahí está Este bellezo Lo puedo tocar Tocar No Chíngale ¿Y ahora? A ver ¡Oh! De regreso Mira Qué buena onda Perfecto Y ya me andaba preocupando Diciendo No, mami Tengo que aventarme otra vez Este pedo Pues no Ah, mira Aquí está la caja Es un transportador A ver Sí, a huevos Sí, a huevos A huevos No, pero ahorita No quiero ir de regreso Vámonos por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Órale, perros! ¡Órale, perros! Perfecto ¿Tú qué eres? ¡Ah! Duplicatrón O sea, tú eres el que está detrás de todo ¡Ay, hijo de... Mucho madre! Está detrás de todo esto, cabrón Perfecto Mira, ahí hay otra Tenemos como ¿Cuatro? Cuatro Perfecto Necesitábamos cinco Para viajar en taxi Desde mi colonia De fondo de bikini Para viajar a... Ah, perfecto Yo viajo Yo viajo Siempre y cuando No me pidan cosas Oh, Sirenoman O aquí Tritonman Tengo todos tus cómics Y juguetes Yo también sería bien fan De ser ruquito La neta ¡Ah, eres tú, Bob Esponja! Tenía algo que decirte Pero se me ha olvidado ¿Qué los rots? ¿Han rodeado a Patricia ¿Y necesita ayuda? ¡Ah! No, no Tenía que ver con un masaje de pies Ok ¡Ah! Ahí está Patricio Es lo que les decía Creo que Si era un personaje jugable ¡Ah! ¡Qué asco, Don! Sí, güey Te pasas de lanza Doncillo Doncillo A ver qué pasa Aquí tengo otro transportador Perfecto ¿Qué dice aquí? Ok Cuando vea Esponja Y Patricio Suban al tobogán Pondrán deslizarse A velocidades hidrodinámicas ¡Oh! ¡Mira! Mira nada más Esto es una carrera O algo así A ver Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! Así recuerdo la lengua ¡Oh! ¡Qué buena onda! Yo dije ¿Por qué rayos lo hace Con la maldita lengua? ¡Oh! Mira ahí hay un pasadizo ¡Qué cabrón! No lo vi Venga Venga ¿Para dónde? ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Yes! ¡Vientos otra vez! Quiero hacerlo otra vez Porque había un pasadizo secreto Ahí, muchachos Saben que no podemos irnos Sin descubrir todo No, es cierto No soy tan apasionado De este pedo, muchachos Pero si se puede Pues sí, ¿no? Si no Si me... ¡Oh! ¡Óndale, perro! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hay por aquí? ¿Por qué chingas Estamos viajando a este lado? ¡Otro calcetín! ¡Perfecto! ¡Vénganos tu reino! Yo feliz, ¿eh? Yo feliz Perfecto ¿Qué pasó? Quizás sus interruptores Puedan crear un camino Está fuertemente custodiado Por robots Tienes que abrirte paso Luchando ¡Ah! Muchachos Manos Manos Les van a faltar Esos cabrones Para... ¡Ay, con mucha madre! Se me sorprendió Ese, la verdad ¡Ah, perro del mal! Oye, ando... ¡Pérate! No, espérate Ya sé No tengo que pelear Tan cabrón ahorita Simplemente madrearme A los pinches A los clonatrones O algo así A ver Ahí está Calzoncitos Vientos Muchachos Vientos ¡Ah! ¡Qué se pinche máquina apestosa! Perfecto ¿Ya creó un camino O algo así? No, tengo que madrear otro ¿Por dónde llego? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Con Superman! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Me agarró en el aire! Creo que, creo que, este... Creo que menosprecié su potencial Muchachos Si está muy cabrón esa madre ¡Ay! Aparte de una explosión Creo que me hizo daño Ajá Falta otro ¡Qué chingados! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi! ¡Puerca del mal! ¡Ya te vi! Con razón seguía llenándose Esa madre ¡Vámonos! ¡Vámonos, Patrick! ¡Vámonos, Patrick! ¡Quientos! Mira, justamente... Ah, no No es cierto Es por donde regresaba Ah, mira Se quedó uno de ellos Toma, cabrón No entiendo cómo chingados Hicieron para golpearme tanto Supongo que no estaba poniendo atención Porque, pues, tan sencillos esos güeyes A mí me valió madre yo aquí ¿Qué onda, Pat? ¿Cómo estás? Hola, Bob Esponja Menos mal que estás bien, Patricio Pues claro, Bob Esponja ¿Por qué no iba a estarlo? Bueno, porque los robots... Ah, sí, encontré esto para ti Ya tenemos cinco Ya podemos irnos de viaje, demonios ¡Ah, chingados! ¡Son Patricio! Se los dije, se los dije Que era Patricio, muchachos Que se podía jugar con él ¡Vámonos! ¿Y por qué tengo calzones cuadrados? Ah, a la baraja ¿Qué pedo? A ver Enséñame Oh, maestro Esto es una fruta arrojadiza Ok, ve Perfecto, perfecto Venga O sea, el chiste es Agarrarla Y golpear, ¿no? Oh, venga, venga Me la llevo, me la llevo Me la llevo puesta Ah, mira ese señor ¿Qué pedo? Ah, no puedo saltar con ella Oh, buena onda, buena onda Qué bueno que me dice en este momento ¿Qué pasó usted, señor? ¿Qué hace? ¿Qué chingados es aquí usted? ¿Por qué tiene bigotes de algas? ¿Eh? ¿Eh? Dígame, dígame No me vea con esa cara A ver, espérate, espérate O sea, ¿lo aviento? Ah, perfecto, perfecto Entonces ya nada más Espérate, espérate, espérate ¿Qué pasa? Ahí está Y ahora nada más Entra esa madre ¡Pum! Chacalaca Perfecto, perfecto Mira nada más Y aquí tengo que su... Ay, pendejo Pero lo quiero soltar O sea, fuerza la vienta Pinche Patricio Le vale ¡Madre! Polo, cual ángel, muchachos Ustedes lo vieron Demonios, demonios Esas pinches cosas ¿Qué pedo? Ah, va, perfecto Perfecto Gracias, gracias Patricio ¡Eh! ¡Tu cabeza de percibe! Cuidado ¿Por dónde vas? Esa roca me está hablando ¡Oh, poderosa roca! ¡Me inclino ante ti! Maldito planta ¿Me vas a vaporizar hoy? Ya, ya, mi amigo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dime Ok ¡Perfecto! Yo entro a la cueva ¡Dime! Nada más me están haciendo larga La espera Yo quiero entrar Yo quiero entrar Perfecto Pansazos, muchachos Debo apretar botón ¡Uy! ¡Se ve bonito esto! Les digo que hicieron Muy buen trabajo Andando Remasterizando Esta madre, ¿no? Bueno Rehidratando Mejor dicho ¡Ah! Ahí puedo aventar algo, ¿verdad? Pero creo que todavía No es momento ¿Sí? A ver ¡Dale! ¡Opa! Otra ¡Ay, güey! Pues es la misma Es la misma ¡Eso! ¡Chingao! ¡Perfecto! ¡Oh, hijo de tu pinche madre! ¡Aguado! ¡Aguado! Esto sí está muy Darks Imagínate Me quedo ahí Me desmadra el cabrón ¡Ah! Este no tiene el poder Esto es de Bob Esponja ¡Perfecto! Muchachos ¡Perfecto! ¡Ah! Vértebra Vértebra Tengo que llevarlo A todos lados ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿No vi? ¿No vi? ¿Para allá? ¡Ah! ¡Pues sin su madre! ¡Óvala! ¡Ah! ¡Shit! ¡Oh! ¡Me espantó esa madre! ¡No la había visto! ¡Pinche chingadera! Vértebra No la atiné Dame otra Por favor A ver Ok Después para allá ¡Ay! ¡Ay! ¡Pendejo! ¡No que no! ¡Oh shit! ¡Que no puedo hacer eso! ¡Ah no! Pero ya Ya nada más será esa madre ¡Ay wey! ¡No les digo! ¡No les digo muchachos! ¡Oh shit! Ando como muy Ando muy este Muy tranquilo ¿No? Pensando que es así Un fondo de bikini El cual no pasa nada Pero ya vimos que en esta madre Está muy agresiva esta cosa ¡Mira! Hay pinches bolas de magma Por todos lados muchachos Tengo que llevarme Tengo que llevarme Tengo que disparar 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 ¡Pum! Venga 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 ¡Ah! Ya 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 vieron Dice Espero Que estas madres ¡Corre! 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 Espero que los calzones De Bob Esponja Me queden bien Dijo ahí el pinche Patricio Mamón Es chido Patricio Muchachos ¡Ah! También ¡Oh! ¡Oh! Mira y esto No me tuvieron que decir Nada muchachos ¡Ah cabrón! Aquí si ya díganme Por favor Que no tengo Ni la más mínima idea Había letrerito De pura pinche casualidad Porque ando calabaceando Como No tienes idea Ok Para llegar a sitios más altos Si lanzo una fruta roja Dice encima ¡Oh! ¡Ah! Pinche Patricio Esa no me la sabía Esa no me la sandwich Venga Pues venga Está bien Está bien Como demonios ¿No? Entonces la aventamos Y subimos Entonces la aventamos La ponemos Shit Creo que la quise poner Muy alto Ahí está Antes de que se aparezca Esta madre ¡Oh! ¡Eso! ¡Ah! Se agarró Se agarró bien bonito Pinche Patricio Cabrón Ponla ahí Ahora ponemos en otro Ahí está Perfecto Perfecto ¡No suelta! Perfecto Mira ya tenemos ¡Oh! ¡Shit! Cuidado 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 Aguado Oh demonios Aquí me resbalo Esto es una fruta helada Hácelo ¡Ah! Congela esta madre ¡Uh! Ya voy conociendo Los chingados powers De Patricio ¡Ay! ¡Ay! Por poco me aviento Me aviento Lo bueno es que nada Me regresan Yo pensaba que Corre, 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 corre Yo pensaba que me ¿Cómo camina con sus puntitas? ¡Ay! Aguas, 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 aguas Ahí da Creo que es lo único Valioso ahí Sí Creo que es lo único Muchachos No merece la pena Andar ¡Ah! Ya había Ah, no Pero llego por aquí No hay problema Llego por aquí Por aquí no hay problema Demonios Yo de verdad Pensé que no iba a jugar Con Pat Qué buena onda, ¿no? Ahí está Hijos de su madre Cuídate Tengo que destruir esta madre Si no va a estar creando Miles de estas chingaderas Aguado, 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 aguado ¡Ay! Con tu pinche cola ¡Ah! Bueno, ahí tengo un este ¿Un Zama? Un calzoncillo ahí Listo Ya, güey Pues salta, cabrón Eso ¿Y ahora? Ok Ya ¡Ay, cabrón! ¡Ese güey reganació! ¡Qué chingados! ¡Ah, cabrón! ¿Qué está? ¡Ah! Hay otra de la pinche... ¡Ah, ya te vi! Pinche maquinita ¿Y cómo le doy? Ok, chingados Ok, o sea, tengo que traer esta madre ¿O hay otra acá adentro? Déjame ver Porque tal si me... ¡Oh, qué la chingada! Es que Patrice es lento el cabrón ¡Oh! ¡Hay una de esas madres allá adentro! A ver ¿Cree que lo puedo dar desde aquí con esta madre o no? Muchachos Estamos ante una situación A ver, espérate, espérate Ahí me quieren decir algo Y luego por eso lo ignoro Para iniciar a los robots O sea, los puedo matar desde aquí ¿No? ¡Ay, cabrón! Bueno, ahorita deja que nazca otra Porque ya nos apendejamos aquí un ratito Pero mientras Desde aquí le damos, ¿no? Ok Después Hay otro letrero ¿Qué tranza con eso? ¡Oh, le di! Patrice pueden creo que... ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! A ver ¿Y cómo los agarro? ¿Tengo que caerles en la cabeza o algo así? ¡Nope! ¡Nope, tino! A ver Pero, a ver Dice ¿Puedes agarrar a los enemigos? ¿Qué? ¿Caídos o cómo? Aturdido ¡Ay! ¿Cómo chingas aturdo a alguien? ¡Oh, oh, oh! Yo creo que así, muchachos ¡Ah, sí! Les dije ¡Ay, hijo de tu pincha madre! A ver Tengo que matar a uno Y dejar vivo a otro Vamos a chingarnos a este Y aturdimos a este ¡Eso! ¡Eso, demonios! ¡Ah, no le di! ¡Qué pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Atúrdelos, atúrdelos! ¡Ay, cabrón! Mata a este ¡Atúrdelos al otro! ¡Qué la chinga! ¡Me van a matar, muchachos! ¡Shit, shit, shit! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ja! ¡Meta el demonio! ¡Esa madre me iba a matar! ¡Oh, shit! Ya está, ya está, muchachos ¡Ahí la tengo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Que nada más tengo un calzoncillo, muchachos! ¡Ábanos! ¡Ábanos! ¡Sí, cómo no! ¡Uf! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Por poco nos mata! ¡Sí, lo estamos buscando, señor! ¡Por favor, don cangrejo! ¡Por favor, dígame por dónde chingados nos tenemos que ir! ¡Ok! ¡Venga! ¡Tenemos que ayudarle a don cangrejo! ¡Demonios! ¡Mantén para saltar! ¡Venga, no! ¡Yo salto todo, chingados! O sea, esos güey nos van a disparar, seguramente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡A chingarnos, se muere! ¡Lo tengo que matar! ¡Ah, no, ya, ya, ya! Nada más eran dos golpes. Yo entré en un pánico, pero terrible. O sea, ¿tengo que ayudarle todavía a don cangrejo? ¡Uh! ¡Es un desmadre! ¿Por qué todavía falta? No, no, ya estamos como en el final, ¿no? Pues, quién sabe. Vamos a darle un ratito y a ver qué rayos nos pasa, nos ocurre, va. ¡Venga, ayúte, regresamos! Pues, aquí estamos. Ahí dice Rey Medusa. Yo creo que tiene que ser por ahí. Mira, Esponja está bien espantado. Pues, vamos, vamos. Que para luego es tarde, demonios. Que nos digan qué tenemos que hacer y le damos. ¿Qué onda? ¿Es el amigo Burbuja? Ahí está el Rey Medusa. Se encuentra al final de este camino. Buena suerte, que la vas a necesitar. Gracias, amigo Burbuja. Qué buena onda es el amigo Burbuja. Y mira, nos dejaron un chingo de estos por si veníamos bien madreados. Entonces, ha de ponerlo cochones. ¡Oh! ¿Qué pasa? Sí, sí, está cantando la cancioncita. Se fue. Sabía que... ¡No, ma! Oye, ¿y por qué chingados tiene una cortina gigante de un solo lado? Mira qué pinche ritmazo trae, muchachos. Mira. ¿Qué rayos? ¡Oh, no! Espérate, golpealo, ¿no? Golpéalo tú. ¡Corre! ¡Oye! ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Diablos! Pues yo agarro esa madre, ¿no? Por si... ¡Oh! Creo que necesitaba abrirlo en algún lado. ¡Oh! ¡Ya! ¡Eso! Sí, 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 lo supuse. Sí, lo supuse, muchachos. ¡Huye, huye, huye, esponja! ¡Huye, esponja! Ya sacó un chingo de esas madres. Aguado, aguado. Venga, yo las agarro, chingas madre. Que no he sabido dispararlas todavía. Pero supongo que en algún momento me van a enseñar o algo así. ¡Ahí voy, 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 voy! ¡No, no, no! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Uy, cabrón, otra vez! ¡No, diablo! Sí, me dolió. Mira, está bien encabronado. Espérate, no te metas ahí. Ah, bien, entonces se puede ver. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué no, muchachos? Aguas, aguas, aguas. ¡Oh, ah, shit! ¡Me pegó, maldita sea! ¡Demonios, me va a madrear este güey! ¡A la primera, amigo! ¡Burbuja, ayúdame! ¡Ayúdame, güey! ¡Ay, y si bajo por calzón! ¡Oh! Vientos, vientos, vientos. ¿Todavía funciona? ¿O es como Mario 64 que ya me jodí y tengo que hacerlo de nuevo? ¡No, sí puedo! Mira, qué buena onda, qué buena onda. No lo alcanzo, no lo alcanzo. Al parecer son tres golpes o algo así. ¡Ah! Perfecto, perfecto. Venga, otro calzoncillo. Se siente como una nueva esponja. Mira cómo es tan cabronado y con toda la razón del mundo, muchachos. Si a mí me interrumpen a la hora de estar en la ducha y aparte cantando como un dios, muchachos, como un tenor, pues sí estaría un cabronadito, ¿no? ¡Rais, rais, 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 rais! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ya! ¡Yes! Discúlpeme, discúlpeme. Perdóneme por lo que acabo de hacer, por interrumpirlo en su baño, pero... ¿Qué va a hacer? ¡Oh, ya! Eso era la madrecita que me estaban pidiendo. ¡Toma tu chingadera! ¡Adiós! Aquí no dejan bañarse a uno a gusto. Le iba a sus periódicos, todas esas cosas. ¡Adiós! No quería lastimarte, pero adiós. Ah, por la medusa. No, ya le gané, ¿no? Ya se fue. Mira. Ya no está... ¡Ay, cabrón! ¡Ya me perdí! Aquí está, aquí estamos, aquí estamos. ¡Yés! Ya lo logramos, muchachos. Hemos vencido al rey. Bueno, qué mala onda, la verdad, sí se vio feo, pero... Pues teníamos que hacerlo, ¿verdad? ¡Vámonos! ¿Y ahora qué chingados hablo con el amigo Burbuja? Amigo Burbuja, ya lo vencí. ¡Bien hecho, amiguito! Ok, ok. Ah, chinga. Ah, había una caja, ¿verdad? Una de esas tengo que ir a la chingada caja, ¿no? A ver. Yo creo que sí. Un checaja, si no, ¿para qué demonios estaré? No creo que sea un easter egg, ¿verdad? A ver, cajita. ¡Eso! ¡Vámonos, a ver! ¡Ah, shit! ¿Y la otra? ¡Ah, ya vi, 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 ya vi! Perdónenme la vida, demonios. ¡Allá voy, perros! ¡Presten, presten! ¡Wow! Mira nada más qué pinche salto, pero magistral, cabrón. ¡Ah, shit, shit, shit! Andaba distraído viendo que hay otros lugares. ¡Oh, shit! Yo creo que si me dan chance de regresar, lo hacemos y ya nos largamos. ¡Vi otra cosa! ¡Vi otra cosa ahí! ¡Rayos! ¿Qué tranza con esto? ¿Hay muchos pasadizos o qué chingados? Mira, hay uno hacia atrás. ¿Cómo rayos va a hacer eso? ¿Y cómo quieres que haga eso, huerquillo? Ahí está otro. ¡Wow! ¡Oh, perfecto! Muchachos, qué buena aventura la del día de hoy aquí en el parado de medusas, muchachos. ¡Ay, se... ¿Puedo regresar? ¿Puedo regresar? ¡Oh, sí! Bueno, el último, el último, el último y nos lanzamos ya, nos aventamos. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vámonos! Vamos a ver si podemos agarrar otra de esas. Pero de una vez, muchachos, vamos despidiendo esto. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y denle un gran like a este video si algo a lo más mínimo les gustó. Yo regresaré mañana con otra aventura en otro lado. A ver qué rayos. Y mañana regresamos con otro videíto. Gracias por ver, muchachos. Gracias por empezar esta nueva serie con nosotros. Y síganos, que vamos a estar ahí teniendo más cerecillas, más cosas bonitas. Así que, muchachos, yo soy Chad. ¡Me voy! ¡Bye! ¡Suscríbanse!